Hoy me llama el mundo humano, quiero ser cual Cristo, ya no sirvo a lo nunca. Quiero ser cual Cristo, ser como el de corazón, es mi sola aspiración, en cualquiera condición. Quiero ser cual Cristo, mis cadenas Cristo ha roto, quiero ser cual Cristo, su servicio ha de derroto. Quiero ser cual Cristo, ser como el de corazón, es mi sola aspiración, en cualquiera condición. Quiero ser cual Cristo, ya que al cielo Él va a llevarme, quiero ser cual Cristo, que el ingenio pueda darme. Quiero ser cual Cristo, ser como el de corazón, es mi sola aspiración, en cualquiera condición, quiero ser cual Cristo.